En el Centro de Desarrollo Comunitario del Municipio de Aguascalientes, ubicado en el DIF Municipal de Avenida Universidad, ha sido criticado por las condiciones como se presentan sus instalaciones. Sin embargo, el presidente del voluntariado de ese organismo, Ramón Jiménez, anunció que las aulas donde se realizan los actos de recreación tienen condiciones aceptables. Perfectamente bien. No requieren mantenimiento. No, pues al contrario, que ya le estamos ahorita dando bien duro. ¿Cómo se las dejaron? ¿Maltrataditas? Pues un poco descuidadas, bueno, pues como en todos los ejercicios municipales que hay, pero ahorita nosotros ya estamos poniendo orden para esto. Cada una de estas áreas ha sido adaptada con el fin de abrir espacio a cientos de personas quienes reciben clases de manualidades, ejercicio físico y aprendizaje de cómputo. Mira, desde los nueve años en adelante no tienen todas las edades. Ahorita tenemos señoras, amas de casa, que están con la inquietud de ponerse al día en la tecnología porque pues por lo mismo de las labores de la casa pues han dejado a un lado sus conocimientos profesionales, se han ido quedando atrás, entonces ahorita están poniéndose al día. Y vienen niños porque ahora ya hay un programa en las escuelas donde también es en línea y los monitorean desde ahí que ellos te hagan sus tareas en la casa. Esta sala de cómputo tiene una capacidad para 25 personas para perfeccionar sus conocimientos de informática donde reciben la oportunidad de lograrlo a corto plazo. La queja anónima llegada a este informativo es que en el SEDECO hay serias carencias de los inmuebles, algunos muy deteriorados y hasta han sufrido inundaciones los salones en temporada de lluvia. Pudimos constatar que si presentan deficiencias en el techo por falta de impermeabilizante, sus pisos requieren una remozada y su mobiliario necesita una modernización. Con imágenes de Gerardo Santayo y Paninformativo, Jesús Peralta, Medellina.